Vamos a tomar el tema, antes de ir con lo de Avidal, una muy mala noticia, vamos a ir con lo de Romagnoli. Lo de Romagnoli, ¿no? Ya es oficial, pidieron inhabilitación a la gente de Santos. Exacto, por la lesión que le provocó a Fernando Arce. Y extraño porque Romagnoli es un jugador muy limpio, lleva años jugando en México, y creo que perdió la cabeza, hace una entrada terrible sobre Arce. Pero aquí la vemos. No, 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 terrible. Es muy fuerte, ocho semanas, dos meses fuera. Dos meses fuera. No, de acuerdo. Es una tijera de roja. Estoy de acuerdo contigo. De acuerdo, pero por eso, si el árbitro ante la incapacidad, la incompetencia, mira la tijera que le hace. Es una tijera, sí. Ocho semanas fuera se pierde todo lo que resta del campeonato. Y tuvo suerte de que no le reventaban. Arce hasta el Apertura 2011, mira, salió de pie en el partido, se acercaba Romagnoli a tratar de ofrecerle disculpas. Pero bueno, ya tendrá otro trabajo más Alfonso Sabater, la comisión disciplinaria, la inhabilitación. Pero bueno, hasta que regrese este hombre Arce, podrá volver a jugar Romagnoli. O sea, que Romagnoli fuera la temporada en caso de que exista la justicia. Sí, sí, sí. Es muy difícil que exista en la comisión disciplinaria. Mucho trabajo, ¿eh? Yo creo que, mira, la imagen que nos dice. Fue una entrada artera. Artera, mala leche, y vas a lesionar. Desafortunadamente, Romagnoli, reitero, para mí es mala leche. Mira, es muy difícil definir, para no decir mala leche, si es una entrada muy fuerte. Tú ya dabas los antecedentes de Martín Romagnoli. Limpio, limpio. Jugador limpio en ese momento perdió la cabeza. Digo, hay jugadores que tienen un historial negro, ¿no? Y que dices, bueno, este hombre ya entra, quiere matar literalmente al rival. No, aquel de Manchester, ¿no? No, es el caso de Romagnoli. No, no, no. No, no, no. Yo era primera entrada que le iba a decir. Mira, ahí vemos esa imagen donde se acerca a tratar de ofrecerle disculpas, ver cómo estaba. Pero... ¿Para ti crees que proceda? Sí va a proceder. ¿La inhabilitación? Sí va a proceder. ¿Para ti? No, no sé, ¿eh? Pero si procede, estaría correcta. ¿Para ti, doctor? Yo creo que no, porque le pega primero al balón. ¿Al balón? Sí, va sobre el balón. Eso podría ser la excusa que llegaron a utilizar Toluca. Pero mira, a ver. Mira, ahí está. Conecta el balón y ya después es cuando se engancha con el jugador, con Arce, ¿no? Sí. Doc, te van a contratar en la comisión disciplinaria. Doc, usted es un sabio del corte. Te vamos a mandar a la comisión disciplinaria. ¿Sabes qué? Pues analiza, mira, ahí va, sobre el balón. Y entonces el problema es que la pierna de apoyo de Fernando Arce, que es la izquierda, es la que está sobre el césped y pues obviamente se lo lleva ahí en esta entrada. ¿Sabes qué hubiera sido, tal vez, para así declararlo culpable, que hubiera ido con los tacos, ¿no? Creo que le hubiera tratado de poner la plancha sobre la humanidad del jugador rival, pero en ningún momento se ve que lleve esa mala intención. La podemos ver de nueva cuenta, mi duda es, ¿es por atrás? No sé, ahí ustedes le saben más. Es por atrás. Sí, es por atrás. Se va a ir. Si es por atrás, se tiene que ir. Según los conocedores en la parte de arbitraje, aquí es fuerza desmedida, ¿no? Es lo que... Sí, además por la espalda, que está muy, muy venadísimo. Se ha venado en el reglamento. Mira, Luisito, ahí va a ver. Es por atrás. Es por atrás. Aunque pegue... Lamentablemente... Al balón. Al balón, por atrás, se va a ir. Se va a ir. Por eso ya ven que no comento de fútbol. No, no, no. No, no, no. Muy buen punto, Doque. Muy buen punto. Y sí. Comentas mejor de fútbol que muchos de nosotros. Pero fácil. Mira, ahí está. Ve la pierna izquierda. Es por atrás. Además, ¿sabes qué, Do? Hace la tijera que también... O sea, por atrás y tijera. Está penadísimo. Penadísimo. Yo jugué esa posición y cuando quieres reventar a alguien así te la... Ah, tú nunca jugaste. ¿Cómo no? ¿En los llanos? ¿Qué eras, gato? ¿Medio o qué? ¿Defensa? ¿Defensa? Contención. ¿Defensa? Rudo. Rudo. Este tipo de entradas solo lo haces cuando quieres llegar a lastimar. Te puedes barrer de otra manera. Y lo de Avidal... No, lo de Avidal ya lo veremos más adelante. Malas noticias. Ya iremos adelante con eso. Del fútbol club Barcelona y por lo pronto...